¿Qué es la preocupación de la ciudadanía salteña? Es una preocupación de la ciudadanía salteña, pero indudablemente es un caldo de cultivo. Es decir, que una vez que tengamos estudiado el tema, que tengamos la certeza de que no va a generar un foco infeccioso, un brote, que tengamos que lamentar en ese caso y con la seguridad del caso, tomaremos todas las medidas necesarias para una repertura ordenada siempre y cuando se cumplan las condiciones de higiene indispensables para esta actividad de lo cual vamos a recabar información a nivel internacional. ¿No se estima plazo todavía? De ninguna manera, no manejamos plazos, no tenemos prisa. Venimos, como les decía, muy bien con respecto a lo que son las estadísticas mundiales en esta afección y por lo tanto no queremos fijarnos un plazo para una actividad que sabemos que es muy dinámica, que es muy importante para el departamento sin ningún lugar a dudas, pero que ustedes saben que hay que controlarla muy bien sobre todo en el tema de los efluentes de las piscinas termales. Gracias. 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 Gracias.